¡SALTA! 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 ¡Se va a ir de espalda! ¡Ay! ¡Estaba sentado! ¡No, Dios mío! ¡El punidor! T Shen... Tienes que bajarse la 4 porque se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. No se cae, porque esta con un Zurito. ¿Es arena? Se quedo congelado. Te voy a enseñar Hijo de ayudo Tienes que bajar para otro lado Tienes que bajar para otro lado